... Salió pues como la mayoría de gente de todas las poblaciones afectadas bajó al garaje a coger pues su moto o su coche como otras personas pero él fue la moto, salió y lo pilló en la riada afuera y al final se tuvo que coger a un árbol porque tenía que salvarse y nos llamó diciendo eso, que estaba bien, que estaba en un árbol que nos preocupáramos, que estaba bien, que estaba bien pero hasta la una aguantó Luego a las dos de la mañana yo salí a buscarlo con un vecino que me acompañó con una cuerda pero no sabemos nada, no lo encontramos pero ahora mismo tampoco sabemos nada No sabemos nada, lo único que pudimos hacer fue poner una denuncia hacer el procedimiento, una denuncia, pruebas de ADN y todo lo demás pero ya no nos han vuelto a decir nada de nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!